Muy buenos días amigos desde mi nuevo hogar, la ciudad de Capuscacín, Ontario. Yo llegué aquí y eso fue un flechazo, amor a primera vista. Esto no le tiene nada que envidiar al polo norte, porque es que es acogedor el sitio, el sitio lo arropa a uno en esa linda ruana. La gente de Capuscacín deja la decoración de Navidad todo el año, porque como hay nieve siete meses del año, ¿para qué quitarla? La quitan durante solo cuatro meses o cinco, y el resto lo dejan ahí en toda la temporada, porque estamos en febrero-marzo y pues todavía luce como Santa Claus. La gente de Capuscacín decora muy bien sus parques, donde seguramente vienen aquí los niños a recrearse y las familias a sacar a sus crías y sus retoños. Y estos pasadizos, con un buen marco, bastante creativo, bastante peculiar, en donde vienen las familias a orarle al divino baby, a María y a José, en esta silla, en estos banquillos. Aquí, en este Central Park de Capuscacín, que es justo a la entrada del lugar, donde no hay ni siquiera un alma en la calle. Sí son lugares bastante desolados, sí son lugares con una población muy escasa, pero hay regalos, hay renos, y como se han dado cuenta, pues también muchos automóviles. La gente aquí no camina. Muchas residencias para pensionados, porque esto es un lugar donde abundan los pensionados. Ustedes saben que Canadá es famosa porque hay mucho pensionado y poco joven. Eso uno no lo ve en las ciudades, eso uno no lo ve en Montreal ni en Toronto, eso uno lo ve aquí, sobre todo en ciudades que tienen historias tan trágicas como la de este lugar, como la de Capuscacín. Por lo menos le meten un poquito la decoración, esto de noche se debe ver bien bonito, en tiempos de Navidad, donde viene uno aquí y trae a la novia a comer helado, que yo creo que la gente de este pueblo debe odiar el helado. Pero viene uno aquí a comerse un salchichón con unas papas, mirando al infinito, al río Capuscacín. Y miren esas casotas que hay allá al fondo. Cuando la gente tiene plata, uno con plata puede vivir extremadamente bien, así sea en Capuscacín. No importa donde usted viva. Entonces, desde que tenga platica vea esas mansiones que hay allá. Ni se ven, están muy lejos. Vamos y les muestro lo que es el Downtown. Aquí a mi mano izquierda tenemos un pequeño ring para hacer ice skating, para hacer patinaje sobre hielo, donde vienen los habitantes de la ciudad a recrearse con sus familias. Y aquí al otro lado, algunas casitas para que nos demos una idea de cómo luce la vida en este pueblo, pero más adelante les voy a mostrar más al detalle. Por ahora quiero que vean el tamaño de este lugar para patinar sobre hielo. La gente en estos pueblos, como en todas partes del mundo, entre más pequeño el pueblo, más querida es. El pueblo podrá tener sus dificultades y lo que quiera, pero mis pocas interacciones con los habitantes han sido siempre muy gentiles, muy amables. Y eso allá es la entrada al Downtown. Ahí está esa puerta donde dice Kapuskacin. Y es la entrada oficial a la ciudad. Aquí también hay parking, ¿no? Aquí uno tiene que parquear, estacionar el carro y paga. Como en todo el Downtown de cualquier lugar. Pero la vaina es que uno no sabe dónde comienza el andén para el peatón y dónde comienza el parqueadero. Aquí como que no hay andenes. Y uno camina, pues, en la calle. Bienvenidos al Cartier del Círculo. Al barrio del Círculo. Qué original ese nombre aquí en Kapuskacin. ¿Por qué? Porque eso es una glorieta, es un round point, es un círculo. Entonces se llama el barrio del círculo. Sí sabe. Oiga, pero dejen a la gente hacer skate tranquilos también. No hay mucho que hacer y lo poco que hay que hacer lo prohíben. Si se dan cuenta la bandera, dice primero Bienvenue y abajo Welcome. El norte de Ontario es bastante bilingüe. Uno creería que como es la provincia anglo de Canadá, todo está en inglés. Pero este lugar es muy, muy, muy bilingüe. Y casi todo el norte de Ontario es bilingüe. Allá hay muchas razones del por qué. Así todo esté en inglés. Hay mucho francés. Bien dormir. Sleep well. No importa qué tan remoto sea el lugar, siempre habrá un restaurante chino. Joe Hong. Comida de calidad fresca. Kapuskacinense de pura cepa. Este es, sin duda alguna, uno de los edificios más grandes y representativos del lugar. Es la Iglesia Católica Inmaculada. Y este lugar tiene un grandísimo parqueadero, como ven aquí alrededor. Donde uno no entiende muy bien la logística, pero uno deja el carro donde caiga y... Igual soy el único, ¿no? Ah, tenemos una misa ahorita el sábado a las 7 de la noche. Ya, en dos horitas. Y vea que el cura se llama Sebastián Groló. Apellido francés. Cuando uno vive en una ciudad como Otagua, que es mediana, todo le queda a 10 minutos. Cuando usted vive en Kapuskacin, todo le queda a 2 o 3 minutos. Es impresionante. Estas son ciudades que no están muy bien diseñadas para los peatones. Todo el mundo anda en carro. Siete meses de nieve. La gente no sale a caminar mucho. He sido siempre el único que está caminando. El único que anda a pie. Y se siente una paz. Aparte del carro que va a pasar ahí por detrás. Hay un silencio. Toda la gente está en sus casas. Todas estas casitas que se ven ahí. Hay alguien viviendo ahí. Hay alguien dentro ahí en ese momento. Todo el mundo está o en el sótano o oyendo tele o algo en sus casas. Es una vida muy casa, bosque, casa, bosque, lago, casa, río, casa. Es muy tranquila. ¿Ustedes qué? ¿Se le miden a vivir en un lugar así o les da miedo? Esto no es para todo el mundo. Y aquí enfrente hay un centro de entretenimiento. Centre de Loisir. Y está solo en francés. Eso da un indicio de que la población francófona del lugar es bastante importante. Centre regional de Loisir culturel. Centro de entretenimiento y de cultura. Ahí hay una cancha de squash. Para ir a hacer deporte ahí, un centro de cardio. Hoy en día, esto está cerrado. Hoy en día, esto es un centro para hacer test de COVID-19. S'il vous plaît, netoye el équipement avant et après chaque utilización. Merci, la main chose. Hay centros de deportes, de gimnasio, de spinning, clases. COVID testing center. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Este es seguramente un barrio muy francófono. Entonces vamos y les muestro cómo luce mi barrio y cómo luce mi casita, mi humilde morada. Aquí en mi nuevo hogar. Dejé todo en Montreal. Mi vida. La empaqué en una maleta y me fui con el ficherilo a radicarme. El semáforo está en rojo, pero soy el único. ¡El único! ¡Qué tentación, ¿no? ¡Qué tentación! Allá detrás de mí se encuentra la iglesia baptista de Capuzcacín. La segunda de tres iglesias del pueblito. Y esto es la escuela del lugar. Esta es la escuela, aquí viene donde estoy estacionado yo. Aquí viene el autobús, se recoge a los niños y se los lleva para sus casas. Los niños salen por aquí, por esta puerta que está completamente abierta. Toda esta zona de juegos está completamente cerrada al público durante la pandemia, pero la puerta está abierta. No entiendo, Capuzcacín, ¿me confundes? Y la escuela, donde vuestras crías vendrán a educarse y a recrearse si ustedes deciden que Capuzcacín será su nuevo hogar. Y aquí, justo detrás de la escuela, hay todos estos automóviles, todos estos carros. Yo me pregunto por qué. Y es que resulta que aquí hay otra iglesia. Esta es la iglesia de San Patrick. ¿Cuántas iglesias son necesarias en el mismo barrio? Misa a las nueve de la mañana, los domingos también. Sábados en la tarde a las cuatro y cuarenta y cinco. Están en misa en este momento. He ahí. Todo el mundo está allá adentro. Ah, sí señores, es que la gente está saliendo de misa. Ah, fue madre. Los agarré rezando. Los agarré rezando. Sí, dos franceses y una es inglesa. Esta es inglesa, la otra es francesa. Esta es francesa, la otra es francesa. No, es la pastora. Ah, eres el pastor de la iglesia. Sí. Ok, inglés, francesa. Le vi que la iglesia está abierta, así que me decido. Tengo dos más servicios para ir. Sí, por supuesto, no quiero tomar tu tiempo. No, ¿dónde vas? Soy colombiano. Colombia. Sí. I vine de Faragüay. no far away far away yeah my spanish is too rusty okay i used to i used to back in the days when i was young well have a good day thank you thank you i'm associate pastor at st pat's oh okay yeah father is a pastor born and raised in capuzco sing that's right nice you want the lights to be on no it's okay ahí está muchachos el gran misterio que todos teníamos desde que empecé este canal como reza la gente de capuzco sin misterio resuelto y este es mi barrio como se dan cuenta son pues casitas al lado de casitas al lado de casitas como cualquier barrio si se siguen dando cuenta no hay andén para los peatones simplemente es que no hay andén y son detalles no esa casa ahí está pero en un estado bastante triste a mi barrio esta es mi zona mi gueto mi gente mi raza porque es que ahí está mi casa al pichirilo 2.0 en mi hogar les presento mi humilde morada en capuzco sin esto aquí es la casa pues del dueño y por aquí antes de que se me acabe la batería de la cámara rápido es la entrada al sótano la entrada al sótano es aquí aquí están las canecas ya normal ustedes saben entra uno y vea cómo es el sótano pone aquí la clave esto es la entrada al apartamento ahí está una pequeña cocina lo que se conoce como un basement un sótano un piano que gracias a dios no suena solo en las noches hay una mesita donde uno come la vaina tranquilo sube el televisor y aquí unas sillas muy cómodas como se dan cuenta pues sí es un basement es un sótano entonces ajá la vista pues la vista es eso esa es la vista que uno tiene en un sótano que más quiere que más se le pide buen televisor ahí con internet con todos los juguetes aquí es donde pongo mis cámaras mi drone este es un mueble ahí tengo alguna ropita alguna vaina y es un orbnb como muy trendy no le ponen así palabras como vive ríe ama come aquí también lo lindo es que bueno todas las instrucciones pero aquí leyendo dice estás bienvenido a tomar todos los alimentos snacks bebidas lo que sea lo que sea es tuyo eso son todos chocolates está súper bien equipado el baño agüita caliente lo que uno quiera full ahí está el tapete un poquito torcido porque el mojé del piso pero aquí es donde me he bañado estos días ahí es donde me restriego pues en un espejo que clavaron ahí en la pared con unos unos tornillos así como a la fuerza pero bueno tiene un estilo particular el apartamento no creen como un poquito cursi la decoración pero bueno no importa estamos aquí disfrutando del momento la cocina con un cajón que espero que estuviera cerrado cuando empezamos el vídeo y bueno mi mercadito de siempre los mismos huevos el mismo que soy las mismas tortillas pero tenía algo muy muy interesante es que uno le dejan muchas cosas full no sin abrir la dueña como está gaseosa o como esa botella de vino la cual pues ya que estamos aquí y todo esto viene incluido dentro del mismo airbnb y pues la cama que es realmente el espacio en donde me la paso yo más mientras edito los vídeos o trabajo hago alguna cosa en computador mientras veo tele me tomo un vino tranquilo relajado el microondas y ya está este es mi hogar en capuzcacín esta es mi humilde morada donde he estado pues todos estos días yo de ahora adelante siempre voy a dejar un link en la descripción de los vídeos de airbnb también en mi instagram hay un link donde dice mis airbnb favoritos y estoy poniendo todos los airbnb donde me quedo a dormir solo para que tengamos un récord de todos estos sitios por si en algún momento de la vida casualidades curiosidades ustedes quieren venir y quedarse en este mismo apartamento donde me quedé en ottawa donde me va a quedar la semana entrante en toronto lo pueden hacer y alquilan exactamente el mismo lugar me parece chévere les puede servir no sé cositas ahí como se imagina y bueno muchachos desde mi casa en capuzcacín la ciudad que desde la carretera parece un homenaje a chernovil me les despido muchas gracias por acompañarme en estos tres vídeos de capuzcacín seguirá mi camino en la carretera por el norte de ontario porque hay unos lugares que necesitan ser filmados y visitados así que esto hasta ahorita comienza por la abuela chavolín estos son como un metro y medio de nieve es que se tiene que ver desde aquí para que entiendan miren esa vaina qué cantidad de nieve fue pucha